Bienvenidos al video que ha preparado CASEI a través de una serie de cápsulas para apoyar a las instituciones para la evaluación externa y la auto-evaluación de sus programas educativos de ingeniería. Esta cápsula de apoyo para la evaluación tocará el tema de centralidad de los resultados de aprendizaje que forma parte de las cinco cápsulas que apoyarán su trabajo y que están conceptualizados en el documento de pautas para la mejora continua. Iniciaremos con las ideas centrales. Las cápsulas de apoyo son preparadas, son cinco. Hoy nos centraremos en la primera de ellas que he comentado de centralidad de los resultados de aprendizaje. ¿Qué es la base? ¿Cuál es la base que se toma en cuenta para el marco de referencia 2018? El marco de referencia 2018 representa un cambio de paradigma, pues se orienta a la excelencia de la formación de los profesionales de ingeniería. Coincidentemente, tiene dos elementos claves que orientan un programa educativo de excelencia. Es decir, la medición del desarrollo y logro de los atributos de egreso entendidas como las capacidades o competencias complejas que se deben lograr al final de un proceso formativo. Pero al mismo tiempo involucra un proceso de evaluación permanente que nos permite identificar aquellos hallazgos que permitan establecer acciones que promuevan la mejora continua para el logro de esas capacidades definidas al final de este proceso formativo. En pocas palabras, la centralidad de que marca o las orientaciones principales del marco de referencia 2018 o del marco de referencia 2021 están orientadas hacia dos puntos claves. La evaluación de los atributos de ingresos, así como el contar con procesos de mejora continua, siendo estos la centralidad de nuestros marcos de referencia. ¿Qué implica esto de centralidad de la definición y logro de los atributos de ingresos en nuestros marcos? El plan de estudios define con mucha claridad a dónde queremos llevar a los estudiantes. Es decir, los atributos de ingreso que tenemos que, a través del proceso formativo, buscar que se desarrollen en el programa educativo, donde trabajemos en conjunto para procesos de mejora continua, por lo que hace del proceso sistemático de evaluación permanente, un elemento indispensable para las instituciones educativas. En este proceso de mejora continua intervienen los estudiantes a través de sus procesos de aprendizaje y de sus resultados, y los profesores en la valoración que hacen acerca de esos logros obtenidos en los distintos cursos, de sus metodologías de enseñanza, así como de las estrategias evaluativas planteadas en los objetivos de los cursos. Y esto también se relaciona con aquellos escenarios de aprendizaje requeridos al desarrollo de estos atributos y todos los apoyos, procesos institucionales que apoyan el desarrollo del programa educativo. De esta manera, hablamos del proceso de auto-evaluación incorporando todos los criterios que están establecidos en nuestros marcos de referencia. Pero también, un elemento importante que se menciona en nuestro documento de pautas es que los procesos de evaluación curricular integral del programa educativo son el fundamento de la auto-evaluación. Es decir, cuando hablamos de un proceso sistemático permanente en este nuevo paradigma, la acreditación está estrechamente ligada a la evaluación curricular, a esa evaluación interna y a esa evaluación externa que consideramos en el proceso mencionado. Es decir, esos tres ámbitos que están relacionados son la evaluación del diseño curricular, de cómo organizamos los objetivos de los cursos, la relación de los distintos cursos en el plan de estudios, su articulación, su congruencia interna, etcétera. También, el segundo ámbito que es muy importante es la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, todas aquellas competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, disposiciones establecidas en los programas de los cursos y en el modelo educativo de la misma institución en que se sustenta el programa. Así como la evaluación de todos los procesos y factores que inciden tanto en el diseño como en la evaluación y valoración de los resultados de aprendizaje. Nuestra relación es estrecha y permite que uno, que los resultados y los hallazgos de las evaluaciones que vamos realizando nos incorporen en un proceso permanente de mejora continua. Entonces, revisemos conceptos clave. Primero que nada, el CASEI no exige asumir un modelo educativo específico. Reconocemos los modelos educativos adoptados por las distintas instituciones. Lo que permite y es muy importante es que tengamos un lenguaje compatible con la diversidad de la educación superior mexicana y con el proceso de evaluación externa con fines de acreditación. Por lo tanto, los marcos de referencia, tanto de ingeniería como de SU, son suficientemente flexibles para incorporarse y adaptarse a cualquiera que sea el modelo educativo institucional, el lenguaje que se utilice. Sin embargo, es muy importante que las instituciones conozcan y utilicen y tengan la parte conceptual de los elementos básicos que se toman en cuenta en el proceso de autoevaluación. No que los asuman en sus documentos, pero sí que los comuniquen y tengan claridad en las comunidades académicas de los términos básicos que se usan en el marco de referencia. Me refiero específicamente a términos como grupos de interés en el campo profesional, que entendamos qué son los grupos de interés conceptualmente, qué son los objetivos educacionales, los resultados de aprendizaje en tres ámbitos, es decir, entendemos conceptualmente por atributos de ingresos tanto de CASEI como del programa educativo y que no necesariamente son el mismo o copia fiel. Eso es un punto relevante. También cómo operacionalizamos esos atributos a través de criterios de desempeño y también el último término importante, que son los objetivos de aprendizaje entendidos en el modelo educativo, en el modelo y el paradigma de CASEI como indicadores. Estos conceptos clave que he mencionado en la diapositiva anterior tienen un orden y una explicación conceptual. Los grupos de interés son los distintos sectores que definen las necesidades o problemáticas que un egresado de una profesión va a ayudar en el seno de su ámbito de inserción. Los grupos de interés son grupos externos importantes con una formación bien definida que nos permiten identificar a los programas educativos esas necesidades. Con esas necesidades bien definidas a través de los grupos de interés, analizamos el campo profesional y se definen los objetivos educacionales. Entendidos como la visión de éxito de nuestros profesionales que quisiéramos formar. Para eso nos hacemos la siguiente pregunta. Si es así, quiero formar a mis profesionales para que sean exitosos en el campo profesional cinco años después de que egresen los resultados de aprendizaje a través de las capacidades, competencias complejas que les tengo que desarrollar deben ser estas y se definen todos esos atributos de egreso que son indispensables para poder desarrollarse en el campo laboral de acuerdo a las aportaciones de los grupos de interés. Luego de esto necesitamos poderlos operacionalizar a través de criterios de desempeño y poder medir puntualmente a través de los distintos objetivos de aprendizaje, objetivos de los cursos. La siguiente pregunta es si yo ya tengo claridad en qué capacidades formativas debo desarrollar. Están operacionalizadas, entonces ¿cuál es el camino para lograrlas? Y viene el plan de estudios, todos los cursos que conforman el plan de estudios. Esto, lo más importante es que la mejora continua de la formación de los profesionales en ingeniería exige procesos reflexivos, colegiados, trabajo en equipo y también un liderazgo efectivo. Requiere trabajo colegiado y procesos reflexivos que nos permitan decir, dentro del proceso formativo, reflexionar sobre las rutas que nos llevan al logro y al desarrollo de esos atributos de egreso. Y trabajo colegiado porque en esa ruta intervienen profesores de distintas áreas que aportan a diferentes niveles de una progresión de aprendizaje para esos logros. Pero también interviene el liderazgo, el liderazgo no solo de los coordinadores y directivos, sino de los profesores que intervienen en el proceso formativo. En pocas palabras, la mejora continua exige que los procesos sean resultados de una amplia reflexión profunda sobre los procesos formativos, que se haga a través de trabajo colegiado, pero siempre con un liderazgo efectivo de profesores y autoridades educativas. Para ampliar la información, podemos usar distintos documentos que CASEI tiene en su página electrónica, nuestros marcos de referencia, el documento de políticas y procedimientos para la acreditación, la rúbrica de evaluación que usamos para ayudar a las instituciones y a los evaluadores en su orientación y el documento de pautas orientadas a la mejora continua. También dar a conocer que tenemos distintos talleres preparados en proceso de acuerdo a las necesidades identificadas en los distintos procesos de auto-evaluación y la discusión con las autoridades. Aquí mostramos a ustedes y tienen información sobre los distintos cursos. El del marco de referencia 2018, el de evaluación de atributos e instrumentos de medición, rúbricas para la evaluación del aprendizaje de los programas de ingeniería, cursos integradores CAPSOM, la gestión académica y liderazgo institucional, como dijimos en la diapositiva previa, y el marco de referencia 2021. Finalmente, aquí tenemos el directorio de CASEI para apoyar los procesos de auto-evaluación. Muchas gracias.